¡Hola Ecuador y el mundo entero! Seguimos viajando en pandemia, nosotros somos ya dos fins. Estamos a una hora de Quito, hicimos una parada técnica aquí en Anegalito. Hoy nuestro destino es Mindo. Algo importante que no podemos dejar pasar es degustar de una rica fritada. ¿Quién más del experto aquí? ¿Por qué para la gente aquí en Anegalito? Buenos días amigos, gracias por hablar de nosotros. El asunto es que acá el turista viene más por servirse a la deliciosa fritada, el buen serinche del palmito, el morocho muy panada, el café copulón. Esto es lo típico de acá de Anegalito, espectacular. ¡Vamos! Hemos llegado a Mindo, estamos con este día tan espectacular y tenemos a un invitado especial. Él es Hugo Ochoa, un guía nacional de turismo y nos va a contar un poco más acerca de Mindo. ¿Cómo estás Edito? ¿Qué tal? Bien, gracias Adrián. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sí, estamos en Mindo, un lugar bendecido y privilegiado a nivel mundial, ya que es conocida como la capital de las aves, tiene más de 500 especies de aves, tiene más de 170 especies de orquídeas y más de 40 especies de mariposas. Y es en metro cuadrado una de las áreas más biodiversas a nivel mundial, ya que tiene por metro cuadrado más fauna y flora que cualquier otra parte del mundo. Entonces estamos en un lugar bendecido, privilegiado y pues un hermoso día. Así que acompáñenos a recorrer las bondades de este sitio. Vamos a disfrutar de Mindo con Diadosfins. 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 que está detallado aquí, nos descargamos nada más la aplicación y la escaneamos. Pedimos ya nuestro desayuno. Huguito, ¿de qué se trata nuestro desayuno? Bueno, hoy vamos a degustar un plato típico ecuatoriano que se llama tigrido, que es la base de plátano, tiene queso, chicharrón y pues con jugo de fruta natural de acá del sector y café y a disfrutar de la gastronomía del sector. Disfrutemos de un desayuno delicioso en este ambiente y después vamos para la aventura. Ese desayuno estuvo delicioso. Sí, me llené demasiado. Reconfortante, vamos cargados de energía, ahora vamos a hacer algo de aventura, pero primero, antes de la aventura vamos a conocer todo este maravilloso lugar. Tenemos hospedaje, tenemos piscina, tenemos canopy, tenemos cascadas y una infinidad de actividades que van a conocerlos hoy. Estamos en el Carmelo en Mindo. Vamos a conocer un hospedaje diferente con unas cabañas únicas en esta zona. Vamos a verlas. Estamos en una de las cabañas del árbol aquí en el Carmelo. Está espectacular, les recomendamos. Tienen una vista increíble por acá al fondo naturaleza y eso es lo importante. Aquí no hay virus, podemos sacarnos, respirar aire puro. Y lo importante aquí, toda la seguridad, como nos muestra acá Arián, tenemos en todos los lugares desinfección, alcohol, gel y demás para tener todo este tema de bioseguridad importante para toda la familia. Y ahora sí, vamos a la aventura. Seguimos de Mindo, nada más nos tomó 15 minutos de venir desde el Carmelo hasta acá. ¿Y dónde están los gritos? Bueno, ahora estamos entrando a la reserva polémica Mindo-Nambido. Vamos a hacer una tarabita de 520 metros aproximadamente en el santuario de las cascadas. Vamos a visitar la tarabita de Mindo-Nambido, que es una tarabita de Nambido. Vamos, vamos. Mindo-Nambido, que es una tarabita de Nambido. Estamos caminando en las rutas de la cascada de Mindo. Tenemos opciones de pincharnos los ojos. También. Lo bonito de este lugar, respiras aire puro, ya no andas con mascarilla. Y lo más rescatable es que es Pet Friendly. Hemos visto muchos animalitos de aquí, muchos perritos. La familia que viene y disfruta y respira aire puro. Recuerden que son lugares cercanos a Quito y eso es lo que tenemos que activar. Y eso sí, si es que ven a alguien, a otra familia, a otro grupo de personas, siempre nos ponemos la mascarilla. Siempre tener la mascarilla a la mano. Eso es en todo lado. Siempre tenemos que tener eso, ¿no es cierto? Exactamente, son parte de la convivencia nueva que tenemos que aceptarla en este día a día, en esta nueva normalidad. Y pues vamos a seguir. Tenemos mucho por recorrer y vamos a ver varias cascadas. No se queden. Y recuerden que somos Día 2 Films. Día 2 Films. Regresamos de la ruta de las cascadas. Espectaculares. Nos recargamos de energía. Ahora vamos a almorzar aquí en el Carmelo. Lastimosamente no nos acompañó el clima, pero esa es una de las variantes muy, muy bonitas de acá de venir a Mindo. Todo este cambiante clima que lo hace la fauna, la flora, espectacular. Vamos a almorzar y continuamos. Sí, y el ambiente, la temperatura sigue igual. Eso también es tropical, es húmedo y delicioso. Sigo en pantaloneta. No, yo sí me cambié. Entonces, y no hace frío, está lloviendo, pero se disfruta también de esa lluvia, de la naturaleza. El aroma completamente. El aroma también, ese aroma tropical, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que lamentablemente por la lluvia no vamos a poder hacer el canopy, que era lo que queríamos hacer esta vez, vamos a poder disfrutar del lugar. Y vamos a darnos también una vuelta más por el centro de Mindo, a ver cómo se está reactivando poco a poco en esta pared. Estamos terminando este día en Mindo, en un lugar muy especial, que se llama el Quetzal. Es una chocolatería que está ubicada cerca del parque central. Y vamos a ver qué nos ofrece. Nosotros aquí te presentamos lo que es la tontería. Y también tenemos lo que es el producto, todo basado en lo que es el chocolate. Tenemos el chocolate con diferentes sabores. Podemos venir por la parte de acá y lo podemos poner. Es posible, aquí está. Claro, muchas gracias. Ya. Gracias. Aquí podemos observar lo que es el producto con diferentes sabores. Tenemos lo que es el chocolate 100% y otro que es medio dulce. Como podemos ver, acá también tenemos lo que es el polvo de cacao, bajo en grasa. Tenemos lo que es el té de cacao y también tenemos unas ejesitas mieles, como es la miel de jengibre, la miel de cacao y una salsa barbecue a base de chocolate. Cerramos este día maravilloso con un chocolate en esta tarde en Mindo. Lo espectacular. Vamos a cerrarlo con un brownie bañado de chocolate. Y lo bonito es que vamos a regresar nuevamente a Mindo. Sabemos que hay unos proyectos para reactivar a la gente de Quito. No dejen de visitar Mindo. Estamos activando el turismo rural. Les recomendamos mucho este lugar y vamos a probar a ver qué tal está el brownie. A ver, probémoslo. Uy, se ve bueno. Elegante. Y aparte, el lugar todo, ¿no? Como pueden ver, estamos en un balconcito. Está lloviendo, pero es parte de la esencia de Mindo, de este clima tropical. Exactamente. Los invitamos a disfrutar de Mindo. Vengan, visiten y activemos el turismo rural. Recuerden que estamos a una hora y media de Quito. Reactivemos el turismo. Habemos muchos involucrados en esta industria que necesitamos de tu apoyo, que necesitamos viajar. No olviden suscribirse, compartir este video, darle al like. Apoyemos al turismo. Nosotros somos ya dos films. Les esperamos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!